¡Suscríbete al canal! Pero bueno, eso no es a lo que voy, a lo que voy es que han sacado información de la nueva carta, Supercell ha hecho su propio sneak peek, entonces no nos queda más que hablar nosotros del sneak peek que ha hecho Supercell. Antes de todo esto quería confirmaros que sí, esta imagen que vais a ver ahora y que vimos ayer, ¿vale? Esta es la imagen de los perforadores, o sea de los perforadores sí, de los reclutas reales, que es como se llama la carta, ya está en el juego, ¿vale? Vale, mañana es el desafío y lo tendréis en el canal a las 18.00, así que quiero, quiero a todo el mundo, uno, que se suscriba al canal, dos, con la alarma puesta a las 18.00 para ver ese desafío porque lo pienso ganar 12-0 y a la primera. Mira, atentos a esto, bueno, a lo mejor 12-0 no, dejemos luego un 12-1, ¿vale? Ni para ti ni para mí. Entonces, estos son reclutas reales, pero a la derecha se ve la siguiente nueva carta, o no lo sé, porque el sabueso este nuevo que van a sacar, el globo de lava, o no sé qué, un bicho gordo de lava, ese también está, entonces no sé en qué orden lo van a sacar. Sí que sé que esta carta se llama reclutas reales y que la siguiente se llama la perforadora, y en inglés Goblin Drill, que es perforadora de goblins, y que se va a poder tirar en cualquier zona del mapa y suelta duendes en principio, ¿vale? Es la perforadora que estáis viendo aquí, o sea, ahí está, esa va a ser así. Ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos para el iPad, ¿vale? Estoy aquí yo en mi cuenta, y vamos a hablar de la nueva carta, entonces me voy a poner los cascos, porque vamos a verlo todo, porque tiene muchas cosillas, entonces iremos viéndolo e iremos parándolo, ¿vale? Para ver cosas. En primer lugar, la animación, no hay mucho que ver, es una típica animación de Supercell que mola, pero que tampoco tiene nada del otro mundo, ¿vale? O sea, que está guay, quiero decir, está chula, como siempre. Son, por cierto, los reclutas reales 100% confirmados, son los que se convertirían en el príncipe oscuro, ¿vale? Por la descripción que han puesto a la carta, digamos que el príncipe oscuro, antes de un príncipe oscuro era un recluta real. Esto ya es como un origen de las cartas, pero adelantado, me adelanto a mis propios tiempos. Entonces, aquí es cuando empieza la chicha. Son 6 unidades, se despliegan en línea, entonces 3 van a ir por un lado y 3 por el otro. ¿Esto qué quiere decir? Se acabaron los split push. Si tú quieres pushar por una línea y por otra, te tiran esta carta que tiene 400 de vida cada una a nivel de regla de torneo, para que sea una idea, un caballero tiene 900, me parece. 400 de vida cada una, tiras 3 en cada línea, con lo cual los triples mosquetera, que no puedes defender, se acabó. Y cuesta 6 de elixir, no es una barbaridad, es una carta común, además, la vais a poder tener todos. Continuamos con lo que os digo. Ahí estáis viendo, defiende perfectamente, lado doble, tiene la misma funcionalidad que los guardias, es decir, primero tiene el escudo y después mueren, porque bueno, un mini P.E.K.K.A. pega mucho, pero se cargan un mini P.E.K.K.A. 3. Aquí tenéis el ejemplo, la triple, ¿qué pasa? Pues toma, en la cara. 3 en un lado, 3 en el otro, defienden el split push de triple mosquetera, o sea, supone el fin de tantos mazos esta carta, que va a suponer un cambio drástico en Clash Royale. Pero cambio drástico bestial, a lo loco, va a ser como algo que nunca hemos visto, nunca hemos tenido una carta que se juega así. Cambia totalmente la dinámica del juego. En mi opinión está rota, pero no la he podido probar, así que no lo puedo decir, pero para mí está rota, ¿vale? Continuemos pues. Ahí es que tiene mucha vida, ¿eh? Mirad, mirad. O sea, aparte, el potencial que te dan, luego aparte, con la funcionalidad, es como los guardias. Tienen el escudo, defienden príncipes, para meter por delante de los... ¿He visto? No morían con los... Oye, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos por partes. En la izquierda no mueren con los espíritus de fuego. Los tres, uno, dos... Quedan dos vivos, cuatro cerdos, que tienen mucha vida. Se los revientan. Me parece a mí, me parece a mí que se han pasado. Me parece a mí que han sacado una carta que va a estar súper, súper, súper rota. Mañana la probaremos en el desafío, porque el desafío nuevo está en el juego, entrega gratuita como siempre. A las ocho victorias desbloqueáis la carta, solo diez. Si conseguís las doce, desbloquearéis ochocientas. Pero... Solo tenéis que llegar a la victoria ocho para ya tenerla en el juego dos semanas antes de que salga oficialmente. Para mí, para mí, está rota. Pero esto no lo puedo decir hasta que no la pruebe. Cuando lo pruebe, lo veremos. De momento, me parece bien, porque va a suponer un cambio drástico de lo que tenemos ahora hasta el juego, pero seguramente sea como los pillos. Que estaba muy bien la carta, hasta que la acabamos odiando, la nerfearon y ahora no la juega ni pita. Lo que pasa siempre, un poquito, en Clash Royale. Así que nada, chicos, espero que os haya encantado este Zick Pick, en el que hemos podido ver la carta en todo su esplendor y hemos podido analizarla en mucha profundidad. Y quería confirmaros, si lo sé, de manera oficial el tema de la perforadora. ¿Vale? Que está ya confirmado. Para que lo sepáis. ¿Vale? Que va a ser una carta. Con Goblin Dree, se llama en inglés. ¿Vale? Así que nada, espero que os haya encantado. Chicos, ya sabéis, como siempre, un buen like se agradece. Podéis suscribiros al canal si no lo estáis. Seguidme en Twitch también. Os quiero, os adoro. Os compro un loro. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!